Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Santos Rayero. Yo le quiero preguntar, señor consejero, si piensa la Junta de Castilla y León volver a convocar esas ayudas CIS para todos los espacios naturales protegidos que se beneficiaban de las mismas con anterioridad. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos, la Junta de Castilla y León va a recuperar las ayudas CIS en el presupuesto del año 2017. Sin perjuicio de la soberanía de este Parlamento, de estas cortes a la hora de votar y decidir sobre la ley de presupuestos. Para replicar el señor Santos Rayero. Gracias, señor consejero. A mí me hubiera gustado verle allí cuatro días antes también y que le hubieran visto los ciudadanos de Maraña cuando el temporal de nieve le estuvo incomunicados cuatro días. Ahí también me hubiera gustado verle, señor consejero. Mire, yo creo que las ayudas CIS, como usted bien sabe, se crearon como contrapartida al menor desarrollo socioeconómico de los espacios naturales, con una economía en regresión y el derecho de sus habitantes a alcanzar el nivel de vida y bienestar comparable al del resto de la comunidad, persiguiendo el desarrollo sostenible. Ese, señor consejero, el desarrollo sostenible era y es el objetivo regulando aquellas prácticas que nuestros antepasados realizaban con naturalidad, sin necesidad de los preceptos normativos con los que hoy les abruman desde lejanos despachos, desde lejanos despachos. Ese, no lo olvide, era el objetivo a conseguir. Y fíjese ustedes, fíjese, perdón, ustedes cambiaron las reglas del juego en pleno partido, sí, sí, porque mientras ustedes han conservado y aumentado ese mare magnum de restricciones referidos a los usos y costumbres de quienes han mantenido el equilibrio medioambiental durante siglos en espacios naturales, como el Parque Natural de las Arribes o el Parque Regional de Picos de Europa, ahora, a mitad del partido, les quitaron esas ayudas destinadas a compensar ese menor desarrollo. ¿Entenderá usted que ahora que habla de ampliar el Parque Natural de Sanabria, alguien exprese sus dudas en formar parte del parque? ¿O entenderá usted que los alcaldes de la montaña oriental leonesa, como Acevedo o Maraña, expresen su deseo de abandonar esas figuras de especial protección porque nada les aporta su inclusión en ella? Mire, señor consejero, la crisis económica se llevó seis años de ayudas, seis años de recortes brutales. Ayer usted, en Picos de Europa, prometió la recuperación de esas ayudas. UPL quiere que ese compromiso lo haga hoy en sede parlamentaria y que nos diga también si su cuantía va a ser significativa o si lo que pretende única y exclusivamente es parchear para seguir mareando la perdiz. Se lo digo porque resulta muy difícil convencer a quienes, con las labores de ganadería y agricultura de muchos años, con el pastoreo tradicional, con la corta de las suertes de leña o con la caza y la pesca de antaño, sin necesidad de reservas regionales de caza, han preservado nuestros espacios naturales. Entiendan ustedes que la limitación de las actividades en entornos naturales protegidos sin ninguna contraprestación tiene un mínimo efecto de equilibrio o desarrollo sostenible. Eso será otra cosa, pero ni es desarrollo ni, por supuesto, puede ser sostenible. Si quiere que le creamos cuando habla de proteger al mundo rural, comience por decirnos cómo va a recuperar esas ayudas y díganos exactamente la cuantía de las mismas. Muchas gracias. Duplica el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos, he dicho que vamos a recuperar, vamos a proponer en el proyecto de ley de presupuesto la recuperación de las ayudas CIS, obviamente no para el Parque Regional de Picos de Europa, para todos los espacios naturales de Castilla y León. Desde los años 90, la Junta de Castilla y León ha realizado unas inversiones y ayudas por importe de 300 millones de euros en los espacios naturales de Castilla y León. Somos plenamente conscientes de la importancia que tienen esas inversiones y las ayudas CIS para el desarrollo de esos lugares, para compensar las limitaciones, algunas limitaciones que tiene a las actividades en esos lugares. Hemos realizado todo tipo de inversiones, infraestructuras, equipamientos, servicios, porque fomentan la habitabilidad de las zonas, permiten una ordenación adecuada del territorio y evitan el abandono de la población, que es una de las finalidades de la política de la Junta de Castilla y evitar la despoblación. Pero también somos plenamente conscientes, y hemos sido de la responsabilidad que teníamos en el contexto español, de hacer unos ajustes económicos que han permitido parar la debacle económica que se venía encima. Ha permitido recuperar el límite de endeudamiento, ha permitido la consolidación fiscal y evitar, repito, esa debacle económica en la que era imposible hacer cualquier tipo de política económica. Gracias a esa política estamos ahora en disposición de recuperar las ayudas. ¿En qué cuantía? No se lo voy a decir ahora. Dependerá responsablemente del encaje que tengamos que hacer en todas las líneas de la consejería. Pero nuestro objetivo es alcanzar los niveles de ayudas a las zonas de influencia socioeconómica que había anteriormente. Y vamos a ver, usted dice como que ha habido poco esfuerzo de la Junta. Mire, en los cinco años que no ha habido CIS, hemos invertido en los espacios naturales 60 millones de euros. Y en la historia del parque natural, regional en este caso, de Picos de Europa, se han invertido, por ejemplo, 35 millones de euros. Inversiones que quizá en otros lugares que no sean espacios naturales protegidos no tienen, no disponen de tanta inversión. Por lo tanto, sí que es una oportunidad los espacios protegidos. Y tenga en cuenta que, además, antes del 2007 se han hecho las infraestructuras más costosas. Cuando había bonanza económica se ha trabajado a hacerlo más costoso y ahora consiste en conservar, mejorar y tratar de mantener esa cadencia de inversiones. En definitiva, señoría, nos encontramos aquí muchas veces con la facilidad que tiene la oposición, que no gobierne, no tiene responsabilidad de gobierno, de decir que se administren recursos económicos a esta y otra política individualmente considerada, sin atender a los límites de gasto y al conjunto de las competencias. Hombre, entre las responsabilidades de la oposición está también ser honesto con los ciudadanos. Y venir a decir aquí que se recuperen cantidades que se sabe que no se pueden gastar es no ser honestos con los ciudadanos, es no ser claros, es mentir de alguna manera a los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros somos responsables, recuperamos las ayudas que ya anuncié el 27 de enero a los alcaldes del Parque Natural de Villafáfila, donde estuve explicándoles, y ya ahí, en enero de este año, comprometí esa devolución. No es nada de oportunismo ante una actividad de ustedes o ante una pregunta. Y esa reunión de ayer de Picos de Europa fue anterior a que ustedes hicieran esta pregunta. En consecuencia, nuestro compromiso con el patrimonio natural es total, porque sabemos que es uno de los valores esenciales de la cultura, de la economía y de la vida social de Castilla y León.